Carretera Valle del Bravo, Temazcatepec Valle del Bravo, Temazcatepec Seminó Gracias por ver el video 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 Es la forma que tienen de ganarse el sustento Para su familia Y aquí hay más Y aquí hay más Posiblemente si no les da uno nada Pues se ponen agresivos Y uno por acá en lo solo Pues para que arriesgar Pues para que arriesgar verdad Hay que darle algo a los pobres niños Ellos Pues tienen necesidad Y aquí hay más 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 Y aquí hay más